¡Viva los malos! 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 ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando Hinchaz. En esta ocasión voy a estar reaccionando a la salida de Gremio al recibimiento contra el Inter en el Clásico. ¡Y miren! ¡Puta madre! ¡Miren lo que era ese recibimiento de Gerardo Gremio! Sé que lo estoy diciendo o pronunciando mal seguramente. Disculpenme pero mi portugués no es bueno. ¡Miren! ¡Miren qué pedazo de salida! ¡Qué buena hinchada que tiene Gremio! ¡Es impresionante! ¡De las más pasionales de Brasil! ¡Pero de acá a la China! ¡Increíble! ¡Miren lo que es ese recibimiento! ¡Que no tiene loco! ¡Cosas artificiales! ¡Aliento incesante! ¡Papeles! ¡Colorido! ¡Impresionante! ¡Sin duda! ¡Impresionante! ¡Impresionante el recibimiento de Gremio! ¡Lástima que bueno la Cariana es la mejor! Pero bueno, hay que entender que es un video bastante viejito. Increíble, increíble Lo de la torcida del gremio Descomunal, loco Impresionante, siguen los extintores por ahí Ahora hay que decirlo, es un recibimiento de verdad De los mejores recibimientos brasileros que he visto en mi vida Están coreando gremio Y siguen, y siguen, no aflojan como tiene que ser Bueno amigos, así pasa el recibimiento de gremio contra el Inter de Porto Alegre Ya saben, si este video les gustó, denle like, compartan Suscríbanse, sería de mucha ayuda para que este canal siga creciendo Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en el próximo video amigos, una gracia grande